Y como están fanáticos, espero que estés disfrutando del wrestling. En este fin de semana, WWE en todos lados, en SmackDown, en los WWE Live Events, por todos lados se está oponiendo la canción de The White Rabbit de Jefferson Airplane y está alzando muchos dimes y diretes en las redes sociales sobre una posible vuelta de The Fiend. Vemos como en los estadios, en una para, un rato la gente está por ahí descansando, ¡pum! Empieza a sonar la música de The White Rabbit en un tono muy, como muy, así como ceremonial, como muy encriptado. Como que pareciera que alguien va a salir o alguien está esperando salir o alguien por ahí tal vez está mandando estos mensajes porque tal vez puede aparecer en un posible evento. La verdad, WWE lo está haciendo, en SmackDown lo hizo, lo está haciendo en los Live Events y la gente está tomando una actitud como si esto se relacionara también a The Fiend, The Fiend, Ray Wyatt. ¿Por qué? Porque toda la atmósfera parece ser de The Fiend. Si vemos en un plano ahí, vemos como la gente está totalmente hasta con los celulares, que era algo normal, algo normal que se veía en las entradas de The Fiend cuando se apagaba las luces y sonaba su música, la gente empezaba ahí con las luciérnagas, ¿recuerdan las luciérnagas ahí? Todas las criaturas de The Fiend, las criaturas de Ray Wyatt, la gente empezaba a tener toda esa ambientación, pero ahora la gente está haciendo lo mismo porque todos piensan que es The Fiend. Ahora, también es cierto que esto podría estar relacionado a Carrion Cross ¿Y por qué a Carrion Cross? Pues bueno, te explico rápidamente. Carrion Cross, antes de estar en WWE, se llamaba Killer Cross, pero antes de ser Killer Cross también en Lucho Underground, en Lucho Underground, él era The Wyatt Rabbit. Tenía un stable, en donde él prácticamente era The Wyatt Rabbit y ese era su personaje, su personificación, en donde prácticamente también era casi exactamente lo mismo que hacer Carrion Cross. Hablando encriptado, hablando de esa forma toda como ceremonial, haciendo todas estas entradas de este tipo, todo esto era casi idéntico, ¿no? Todo el mundo está pensando, no, 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 tranquilos, no es The Fiend, es Carrion Cross, tranquilos. Pero también tenemos que decir que Carrion Cross ha dicho oficialmente en Twitter lo siguiente. Llámame asesino, culpable de los cargos, sin embargo, no me vería como sospechoso de nada de esto. Un poquito hablando de las cosas que están sucediendo con respecto a todas estas entradas y todas estas luces y toda esta canción, esta cosa que se está armando en los live shows. Soy un asesino inocente. Las personas están buscando respuestas y no tienen idea de qué agarrar. Sigue mirando y diviértete. Eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues esto realmente es algo espectacular. O sea, creo que WWE en este momento está jugando mucho, mucho con esta situación, con ponernos hype, ¿verdad? Estras del show. Porque en SmackDown pusieron esta rola, pusieron esta música y la gente interpretó de una vez que era The Fiend, pero no lo pusieron en televisión. O sea, el no ponerlo en televisión es como que, ok, queremos que las redes sociales hablen de esto, no que en los shows semanales se empiece a dar este tipo de información o este tipo de cosas. No, no. WWE sabe que actualmente las redes sociales se masifican aún más que lo que sucede en televisión. Aún más. Entonces, si esto pasa en redes sociales, es encriptado, la gente lo ve como algo raro, la gente empieza a teorizar, vamos a crear ese hype para que en el momento del que se dé la sorpresa, o se dé el momento de que aparezca quien sea que esté relacionado a este personaje, sea un boom completamente espectacular. Ahora, hay ciertas similitudes entre este ambiente y el de The Fiend con Carrion Cross. Hay muchos parecidos. ¿Por qué? Porque ambos usan la misma temática de colores. Si te das cuenta, Carrion Cross usa un poco el sepia, usa un poco el blanco y negro, pero al final también se pone de color rojo todo cuando ya llega al ring. Entonces, y lo mismo The Fiend. The Fiend, bueno, siempre mantiene este color rojo, esta aura roja, ¿no? Lo que pasa, lo que pasa es que acá puede estar más involucrado a Carrion por el tema de que es The White Rabbit. Justamente han elegido The White Rabbit, del cual era un personaje anterior de Killer, de Carrion Cross, para poder ponerlo. Pero, podría ser también The Fiend. Anteriormente, en otras declaraciones de Triple H, Triple H había dicho que The Fiend era un excelente, o es un excelente creativo, una mente creativa excelsa e impresionante. Y estoy muy seguro que tal vez Triple H quiere todavía tener esa mente para poder trabajar en muchas de las historias en las que podría estar involucrado Carrion Cross e incluso el propio The Fiend. Lo que sí es cierto, señores, es que esto, la verdad, es un panorama bastante bueno porque justamente Triple H hace pocas semanas atrás dijo que la gente está esperando regreso, está esperando sorpresa, está esperando muchas cosas, pero que ni nosotros, o sea, los fans, ni ustedes, ni ustedes, nadie absolutamente se espera realmente lo que va a pasar, que no son regresos comunes, que no son cosas que estamos siempre a la expectativa de ver, no, no, son cosas nuevas, cosas que realmente nos están esperando así nomás. Y creo que Triple H nos tiene una muy buenas sorpresas, muy buenas cosas al término del año 2022 y una de esas tal vez pudiera ser el regreso de The Fiend. Pero cuéntame, cuéntame ahí en los comentarios, ¿tú realmente piensas que esto tiene que ver con The Fiend? ¿Piensas que esto tiene que ver con The Fiend? ¿Con el regreso de Bray Wyatt? ¿Crees que WWE realmente necesita a Bray Wyatt? ¿O crees que estamos bien ahí con Carrion Cross, con algunos otros personajes? ¿O crees que le hace falta ese personaje oscuro que era The Fiend? Por favor, déjamelo en los comentarios, que yo quiero saber cuál es tu opinión. Recuerda que yo leo absolutamente todos los comentarios. No te olvides de seguirme tanto en mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi canal de Twitch, que por allá estamos haciendo transmisiones espectaculares y no quiero que te las pierdas. Hermanos, no te olvides de darle like y suscribirte a este video para seguir creciendo más en esta familia que cada vez va creciendo mucho más. Y le agradezco mucho por ver los videos y apoyar mucho el canal. Nos vemos. Como siempre les digo, que lo más importante es que disfrutes The Wrestling. Bye, bye.